Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Decidí hacer, ya que nadie lo pidió, otros gameplays del PES 2015 Become a Legend. Solo unas fechas después del que subí hace un rato. Bueno, hace unos días seguramente. Jugando el Mundial de Clubes. Ya que pues, como ganamos la Champions, pues tenemos derecho a eso. Así que pues vamos a hacer dos gameplays si es que pasamos esta fase primero. De la semifinal y posteriormente la final. Como solo hay dos fases en el PES. Pues vamos a hacer eso. Y vamos a enfrentarnos en la semifinal al equipo llamado Cerezo Osaka. Me suena a que es japonés. Espero no confundirme y pues vamos a ver cómo nos va. Ojalá nos vaya bien. Y ahí vamos. Ya solo quedan cuatro, cuatro equipos. Y todos sueñan con meterse en la final. Les habla Carlos Martínez. Y a mi lado tengo a una auténtica enciclopedia viviente del fútbol. Julio Maldonado, Maldini. Muy bien, comienza la semifinal. La semifinal del Mundial de Clubes. Uy, casi, casi la recuperan. Se va el Egonto. Egonto, Egonto, Egonto. No sé cómo se pronuncia. ¿Y la pasa a quién? A nadie. La recuperamos. La recuperamos bien, bien. Todavía no la he tocado. Muy bien. Muy mal, mal, mal. Número 9. Creo que se llama... Anónimo. Ah, Prika. Prika se llama el número 9 de mi equipo. Ay, ay, ay. Gol del Cerezo este. Ah, Minamino. Minamino. Este sí me suena, me suena a este jugador. No cabe duda que este equipo es japonés. Pero no importa. No importa porque vamos a recuperarnos. Si o no. Si o no, Roma. Todavía no la he tocado. Todavía no he tocado la pelota. Pero ¿por qué no juegan conmigo? Coño. Bien, primer toque y ya remato. O sea, pásenla. Sí, la mandé ahí a dos metros de distancia, pero no importa. Miren, ve. Soy un buen jugador. Pásenla. Pásenla, 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 pásenla. Ay, no. Muy larga, muy larga, muy larga. Crack. Máquina tigre, mastodonte. Va a sacar Grafland. Vamos perdiendo 1 a 0 contra el Cerezo. No. Puta vida, pero ¿por qué no juegan conmigo? No, miren, miren eso. Bien, bien, bien. Mal, pero qué mierda. La va a cagar, la va a cagar, la va a cagar. Bueno, todavía no la ha cagado completamente. Pero pásenla. No, pero o sea, ¿por qué me dan esos pases? Es como a matarme, no sé. Vamos a alguien que se lo quite a alguien, a alguien, a alguien. Eso, sáquenla de ahí. Aleja el peligro del área. Estamos jugando mal. Vamos perdiendo, eso no puede ser, esto es terrible. Muy bien. Ah, la puta madre, ¿por qué la devuelven tanto? Estoy en fuera de lugar, lo sé. Sí, lo sabía, estoy en fuera de lugar. Se tardan 80 años en pasarme la pelota. Bien, 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 bien. Pásala, pásala, pásala. Ah, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Ahí vamos, gol. Bien, 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 bien. Bien, la switch. Bien, bien, la switch. Bien, bien, bien. Empatamos, muy bien. Excelente, empatamos a uno. Vamos uno a uno, ya podemos respirar un poquito tranquilos. Ahí, bien, la switch. Bien, 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 bien. Gol, excelente. Bien, dos a uno, excelente. Ya le dimos la vuelta. Ahí, eso es rapidito. Listo, ya, ya podemos jugar a nuestro gusto. Ya tengo yo. Quiero intentarlo de media distancia, no. Y, nada. Bien, dos a uno. Ya le dimos la vuelta. Estamos en el primer tiempo. Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Ustedes se alegran. Todos nos alegramos. Menos el Cerezo. Centro. Bien. Prica. Prica. Un balón largo buscando amplitud. El peligro estaba rondando. Pero ahí estaba él para cortarlo. Prica. Gol. Mi aporte. Bien. Tres a uno. Breve. Breve, breve, breve. Vamos, tres a uno. Ya aporte yo. Excelente. Me abraza el inútil de Prica. La pelota se cuela por el gol que deja la defensa. No le da tiempo a reaccionar. Podría haberse colocado mejor. Pues sí, pero no lo ha hecho. Fue una buena jugada. ¿Se dan cuenta? Fue un golazo. Bien, 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 bien. Tres a uno. Excelente. Sí me gusta, equipo. Sí me gusta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya estamos on fire. On fire. On fire. Excelente. Pásala, pásala, pásala. No, estoy adelantado. Bueno, no importa. Halmar. La tiene Halmar. Se va al Cerezo. Va Minamino. Minamino, que fue el que marcó el gol para ellos. Excelente. Check. Tenemos arquero. Arqueraso es lo que tenemos también. Tiro de esquina. Toca defender a este cabrón. No, no pude. Pero bueno, menos mal estaba Peter Cech. Ay, casi, casi la recuperó. Ay, pero la recuperamos bien, 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 Prika. Gankriz. Dazovich no pudo. Y ya... Bien, la recuperó. Bien, la tiene. Gosgin, creo que se llama. Y la pierde, el número 10. Lo recuperemos de nuevo. Se acabó el primer tiempo. 3 a 1. Le ganamos al Cerezo Osaka en la semifinal del Mundial de Clubes. Vamos directo al segundo tiempo. Segundo tiempo. Cerezo Osaka. Fuera de lugar. Bien, Rafinha ahí. Muy bien, Rafinha. Precisamente él es el que va a sacar. Bien, la pelota hacia... Este se llama Leo Moura. Y este es Gankriz. Pero no pudo Gankriz. Dazovich. Prika, 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 prika. Gol. Bien, por fin hizo algo. Por fin hizo algo. Una diferencia de tres goles. Se antoja insalvable. Bueno, primero. Este tipo de balones son siempre difíciles para el portero. Eso está claro. La pelota se cuela por el hueco que deja la defensa. No le da tiempo de reaccionar. Podría haberse colocado mejor. Pues sí, pero no la he hecho. Bien. 4 a 1. 4 a 1. Esto parece el Inglaterra-San Marino. San Marino empezó ganando. Pero Inglaterra le dio la vuelta. De todas formas, Inglaterra no pudo clasificarse el Mundial de 94 pese a remontar. Así que espero que esto no signifique que perderemos la final, ¿no? Bueno, primero ni siquiera hemos pasado todavía. Este equipo puede ponerse las pilas y meternos tres goles. O cuatro. Miren, 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 miren. La cagaron bien, bien la defensa. Excelente. La tengo yo. Cuidado, cuidado, cuidado. La subida. Gol. Bien. Hat-trick suyo. Se llevó al balón a casa. Parece que no se conforman con la ventaja. Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero. Eso está claro, ¿eh? La pelota se cuela por el hueco que deja la defensa. No le da tiempo a reaccionar. Podría haberse colocado mejor. Pues sí, pero no lo ha hecho. Y con esto completa su hat-trick. Bueno, está haciendo un partidazo memorable, la verdad, impresionante. Es que sigue con su pugna personal contra la defensa. Y te digo una cosa, no tiene intención de rendirse. Excelente. 5-1. Partido totalmente bajo control. 5-1. Shaquel. Ojo, la pelota se va al saque de banda. Saca la Roma. Bien, jugando tranquilamente. Pasándola. Calmado. Eso, excelente, excelente. La tengo yo. La tengo que pasar calmadamente. Excelente, excelente. Muy bien. Ahí vamos. Cuidado, Rafinha. No se le olvide la pelota. La pelota tiene que ver con usted. Vamos bien. Rafinha. Latovich. Latovich. Bien. Rica. Y yo. Gol. Miren eso. 6-1. Ajá. Jugando calmadamente. Jugando calmadamente. Esto fue... Esto, ni el Barcelona Guardiola hace tantos pases. Golazo. Golazo colectivo. Muy bien. Seis a uno. Hacemos un Brasil-Alemania. Lo hacemos. Miren eso. Defiendo, ataco. Y la pierdo, pero no importa. Mina Mino. Mina Mino, jugador de Liverpool. Y se va la pelota. Check. Arquero. Buena, buena, buena. Muy bien. Richardson. Gris. Balón largo por arriba. Tiene un disparo caro. Vamos. Uy, casi, casi, casi. Muy bien. La cagaron, la cagaron, la cagaron, la cagaron, la cagaron. Pero la recuperaron. La recuperaron. Balón en largo. Mina Mino. Un balón largo hacia la línea de fondo. Mejor me pongo en posición porque estoy en fuera de lugar. Bien. Muy bien. Lasovic quiere el póker, quiere el póker. Gol. Lo logró el póker. Siete a uno. Bien. 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 Siete a uno. Excelente. Excelente, excelente, excelente. Qué gran partido. Empezamos mal, pero... Pero ahora esto se compuso. Sacaron a Prika. Intró Haji. Creo que este es marroquí, si no estoy mal. Espero que no haya sido tiro de esquina. No, sí. Che, qué pasó. Era para dejarla ir. Cuidado, fuera. Otro tiro de esquina. Bueno. Se va fuera. Va a sacar el Cerezo. El Cerezo, el Cerezo, el Cerezo. Lo voy a defender, voy a defender, voy a defender. ¿Será que lo logro? ¿Será que lo logro? No, no lo logro. Pero ellos tampoco. Mejor me devuelvo. Me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo. Me devuelvo porque vamos contra ataque. Vamos a ver si metemos un octavo. Y hacemos un millonarios. Bueno, ni tanto. Porque al menos ellos metieron un gol. Se va. Palo, loco. No, no puede ser. No, me dio el centro Mediwine. No, ¿qué es esto? No, qué mierda. Pero no pasa nada. No pasa nada porque vamos 7 a 1. ¿Repoker? No, nada. Y falta. Eso fue falta, claro, 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 claro. Amarisha para Gosgin. Gosgin. Una tarjeta amarilla. Muy bien. 7 a 1. Va a sacar Espiranovic. Espiranovic. Y se va a acabar el encuentrazo. El encuentro. Egonto. Egonto. Y fuera. Saca el 24. Creo que es Haji. Va a sacar Floterny. Va a sacar Floterny. Fuera de nuevo. Fuera. Y volvió a salir por nosotros. Bien, 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 bien. Nos vamos, nos vamos. Contraataque, contraataque. Contraataque. Pásala, 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 pásala. No, pero... No, pero bueno, no pasa nada. El reloj sigue contando. Mina, mino. 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 La pierde. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Pasamos a la final. Remontamos y goleamos. 7-1. Pasamos a la final del Mundial de Clubes. Por unos minutos pensé que no se iba a poder, pero sí se logró. Mira Jiménez. Grande Jiménez. La figura, obviamente, la Sovich. Hizo cuatro goles. Yo hice dos. Y pues nada. Vamos a ver quién será nuestro rival en la final del Mundial de Clubes. Será el Arsenal. Si ustedes se preguntan por qué carajos el Arsenal está ahí. Se supone que me enfrentó al sudamericano. Eso se los explico en el próximo video. Que será dentro de una semana. Así que estén atentos al canal. Y ahora, sin nada más que decirme voy. Se despide Gancry 5.